Carolina, vamos con tu móvil al centro, adelante. Bien, Lai, muchísimas gracias. Hemos recorrido un poquito lo que es la zona de la legislatura, que ya la anticipamos, que tenía custodia policial, no tan fuerte como en otras oportunidades, pero sí hay un vallado importante, sobre todo, enfrente de las oficinas de los legisladores, como podemos apreciar en las fotos que hemos podido capturar con las cámaras del show de la mañana, como así también en la esquina de la legislatura de la ciudad de Córdoba, donde hay un vallado policial perimetral, sin cortar, obviamente, el acceso a la zona por parte de los peatones. Ahí estamos viendo lo que estábamos detallándoles recién, Lai, es justo enfrente de la legislatura, sin impedir el paso de los peatones. Sí, ahí estamos viendo las imágenes. Así es. Si usted me pregunta, Lai, por el momento, muy tranquilo, es importante el número de oficiales en la puerta de la legislatura, un poco menor frente a las oficinas de los legisladores, pero por lo pronto, tranquilidad en el centro, veremos con el correr de las horas que sea una marcha, que sea una manifestación y un reclamo tranquilo, que todo el mundo tiene derecho a reclamar, pero sin generar actos de violencia, ¿no?